Música ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Canal 2 Noticias, un gusto a partir de este momento de estar en contacto con ustedes y compartir informaciones del ámbito local. Iniciamos nuestra tarea de este día miércoles con la información meteorológica, gentileza de la Agencia InfoClima. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Miércoles con ambiente frío en todo el territorio nacional, cielo parcialmente nublado y el viento que va a estar soplando del sector este-sudeste para la franja central del país, donde persisten las heladas matinales al sur de la provincia de Buenos Aires, en La Pampa y al sur de la provincia de Córdoba. Ambiente muy frío también en la Patagonia y ventoso. Mientras tanto, en el norte del litoral continúa la mañana fría, típica de esta estación del año, con valores térmicos entre 7 y 8 grados. En la región central del país, como ya te comenté, el viento va a estar soplando del sector este-sudeste, aportando humedad al ambiente, es por eso que puede que ocurran algunas lloviznas en la costa atlántica a primera hora de la jornada, pero con mejoras temporarias. Además, se esperan heladas matinales para el sur de la provincia de Buenos Aires, La Pampa y el sur del litoral. En la región Cuyana, se espera un ambiente muy, muy frío, temperaturas que van a estar en un grado bajo cero para la provincia de Mendoza, con cielo cubierto. Noroeste argentino, también la nubosidad irá en aumento con una mañana muy fría. Atención al salir bien abrigados de casa. Y en la Patagonia argentina, se espera que esté ventoso la jornada de este miércoles. También temperaturas típicas de esta estación del año, 6 grados bajo cero para Bariloche. Y también nevadas en la zona cordillerana y precordillerana, desde Neuquén hasta Santa Cruz. Hasta la próxima, muchas gracias. Ahora nos venimos a la información local en cuanto al clima. El pronóstico para este próximo día jueves anticipa que tendremos una mínima de 2 grados y una máxima de 14. El cielo estará algo nublado, parcialmente nublado durante todo el día. Y el día viernes, mínima 5, máxima 19 grados. Para ese día estará parcialmente nublado a mayormente nublado, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional. Eso es lo que compartíamos con ustedes en estas informaciones a través de Canal 2 Noticias. Bien, mis amigos, vamos a compartir ahora la producción que ha realizado nuestro equipo periodístico para esta jornada. En primer lugar, la charla con nuestro compañero de tarea sería Santín, conductor del programa Domingos en Familia, que por séptimo año festeja el nacimiento de este programa y lo hace con un almuerzo en esta oportunidad. Anteriormente lo venía haciendo con cenas, ahora lo hace con almuerzo en Casa Blanca y estos son los detalles. Tranquilo, trabajando para lo que va a ser la gran fiesta el 15 de mediodía en Casa Blanca a las horas 12. Bueno, ya está casi todo definido, faltan algunos detalles, los artistas están. El tema de sonido está, el tema de comida está, el tema de venta de tarjeta está. Y bueno, la verdad que viene todo muy bien. Estamos muy contentos. Estuve ayer reunido con César, el dueño de la parrilla, y con Guillermo, el encargado, y el domingo a mediodía después de salir domingo en familia, estuve a charlar un rato también. Y bueno, tan contentos porque ha llamado muchísima gente para reservar las tarjetas, para ganarse su lugar con tiempo, sabiendo que en la parrilla acá en Casero de Perón es un lugar muy lindo, un lugar céntrico, que está cómodo para todo el mundo. Así que bueno, todo bien, todo bien planificado. Pero habrá falta este que salga todo bien después del día de la fiesta, ¿no? ¿Qué artistas son los que invitaste para que animen el evento? Y también las entradas, el costo y también los horarios que van a tener. Bueno, mirá, Aldo, los artistas son varios. Está Pepe González, que va a cantar unos tangos. Aldo González, un chico que canta música melódica, también me pidió para poder actuar y con mucho gusto. Después Miguel Viderboi, su conjunto, Miguel con su hija Elina, con Falucci, su papá también Chávez, que tienen un conjunto y que van a hacer la presentación del disco el domingo 15 ahí en Casablanca. Así que muy contento con Miguel también. Va a estar la barra de los jueves, que están Nelson, Pati, Lomar y Víctor. Así que también la barra de los jueves de Federación, que andan muy bien. Y bueno, el número Carlito Pulidori también va a estar con su banda para que nos cante algunos temas uruguayos, que Carlitos lo hace muy bien, como candombe y canto popular. Y bueno, para cerrar, el broche de oro, los troperos de arbolitos que vienen de Coronel Vidal, que son de la provincia de Buenos Aires. Ya están en la fiesta nacional del lago. La gente de Federación los conoce, los quiere. Y bueno, gentilmente, todos los grupos van a actuar sin ningún costo para mí. Así que ya muy agradecido a todos ellos por la presencia y por ir a participar de esta gran fiesta del aniversario domingo en familia. Y bueno, después la venta de las tarjetas, que sale 550 pesos, plato de entrada, ensalada, la que quieran. Va a haber una mesa de ensalada. Después parrilla libre, todo lo que quieran comer de parrilla van a poder comer. 550 pesos la tarjeta, incluye el postre y también el brindis. Así que es súper económico la tarjeta también. Y con todos esos artistas creo que va a ser una fiesta exitosa. Hemos contratado sonido también, para que haya más allá. El Casa Blanca tiene un buen sonido. Hemos contratado un sonido para que la fiesta, hasta el último detalle, no se nos cape. Para que los artistas estén cómodos también con todas las comunidades para poder hacer su trabajo. Así que viene bien. Han recibido muchísimas llamadas, incluso de Chajarí. Han recibido llamadas de salto, de las colonias, para reservar tarjetas. Pero bueno, hay que ir a Casa Blanca, o si no, a 482-526, el teléfono fijo de Casa Blanca. O si no, ir después a la hora 20 y comprar la tarjeta, ¿viste? Porque no podés reservarla por teléfono. La idea es que vayan a comprar la tarjeta y ya según el lugar, elijan el lugar para estar cómodo, ¿no? Sí, por lo que comentás, sos una persona que ha pensado en todo. Y además queríamos saber si viene gente de salto también, familiares y amigos de la ciudad uruguaya. Sí, sí. La idea, más que nada, siempre se empieza por casa, ¿viste? Para mí la familia mía acá en Federaciones de Radio Omega, la gente del canal que yo trabajo. Me parece que, bueno, mi hijo que está acá va a venir con su señora y con mi nieto. Va a venir mi viejo con un par de hermanos también y hermanas. Va a estar Mari, que es mi compañera de fierro, que siempre está durante todo el año y que va a venir con su hijo también. Y va a estar, lo más importante también es que estén todos los oyentes, los oyentes de Domingo en Familia y los vecinos de Federación que me aprecian y que me hacen saber que quieren mucho el programa y que van a estar en la fiesta. Lo más importante es que estén todos aquellos que quieren al programa y quieren a uno como persona. Eso es lo más importante. Pero lo más importante es la familia, la gente de la radio, el canal, que me han ayudado mucho todos estos años. Yo siempre digo que la persona tiene que ser agradecida, más allá de que no hay que estar agradeciendo todos los años, pero sí, yo lo hago porque gracias a la posibilidad que me dio los gurises Hey, de la radio, la gente pudo participar, yo pude hacer mi programa. Y bueno, yo comencé con José Ramírez en Radio del Cielo, con Domingo en Familia. Y bueno, después de un año me mudé de casa y bueno, también no me olvido de dónde salí, que fue José que me dio la oportunidad de hacer, me acuerdo, Domingo en Familia el primer año. Siempre le estoy agradeciendo la fiesta también. Así que bueno, yo quiero que esté toda la gente que me quiere, que quiere el programa. Eso es lo más importante. Y bueno, agradecido a los empresarios que apoyan con su publicidad el programa. Gracias a ellos también uno puede recabar unos pesos y puede vivir un poco mejor. Así que no, nada, yo estoy contento. Sé que van a estar los que me quieren. Elías, ¿cuántos años tienes ya Domingo en Familia? Un programa que marca el liderazgo a nivel de la radiodifusión y a nivel local. Bueno, tiene un año de Radio del Cielo y siete de Omega. Así que ocho años ya, ocho años. En ocho años, ya a veces me emociono porque en ocho años creo que falté tres, cuatro domingos nada más. Me he perdido viajes con la patrona, me he perdido cantidad de eventos deportivos que han invitado, de fiestas, amigos de Chajarí, de Salto, de Concordia. Pero bueno, yo me debo a la gente, soy agradecido de tener ese trabajo, ese programa y siempre miro para atrás. Digo, hay que ser agradecido, hay que mirar para atrás y no creerse nada más allá el éxito del programa o el éxito personal que genera la idea de conducir el programa. Estos años me ha dado muchas satisfacciones, mucha alegría, mucha emoción el programa. Así que estos ocho años te lo disfruté al mango. Y bueno, me he perdido otras cosas, pero bueno, no hay felicidad completa. Uno tiene que saber elegir, o el trabajo o la parranda. Bueno, yo me he dejado muchas cosas a veces por el camino, con la familia, con los amigos, por el programa. Pero estoy recontento, ¿viste? Porque me ha dado muchas satisfacciones estos ocho años que estoy, ¿no? ¿Con qué te gustaría cerrar la entrevista? Y bueno, un hombre que ha marcado el rumbo de un programa, de la radiodifusión local, como decíamos recién. Y hoy sos una persona exitosa. ¿Qué podés decirnos a todos los que venimos en un camino más atrás tuyo para poder generar en un futuro también algo similar, algo de éxito también? Y bueno, agradecimiento. Pero más que nada, la fama es puro cuento, ¿viste? Yo no me como ningún garrón. Yo voy de casa al trabajo o a veces hay un asado con los amigos, ¿viste? No me la creo. El éxito del programa y la gente. Yo sin la gente no puedo ser exitoso. Sin la comunidad que me da la radio no puedo ser exitoso. A esa gente, sí, siempre la tengo presente. Después el éxito personal va y viene. Hoy está arriba, mañana abajo, ¿viste? Capaz dentro de 10 y 5 años ya, por ahí ya ni se van a acordar de Elías Santín si no hago mal programa. Son cosas que se viven en el momento y hay que saberla aprovechar y disfrutarla. Nada, agradecido a la gente, ¿viste? A la gente más que nada, a la empresa, como te dije. Y bueno, y seguir elaborando, como siempre, ¿viste? Yo los sábados a la noche, cuando pienso en el programa que iba a hacer el otro día, me acuesto temprano, me pongo a pensar a veces a las 1, 2 de la mañana, a ver cuál es el objetivo o la idea de cada domingo para tratar de que la gente se sienta contenta. Porque después tenés, después con los años tenés un compromiso moral de que las cosas tienen que salir bien, si o si los domingos. Y lo bueno también es salir bien y poder darle toda esta reseña, estas historias a los vecinos que están y otros que se han ido. Y esa historia que va bajo el agua, por lo menos, le ha servido a mucha gente para que le levante los domingos y escuche algo distinto en la radio, ¿viste? Hay programas exitosos en los medios, en todos los medios. Pero en la parte cultural yo creo que Domingo en Familia ha entrado bien. La emboscamos justito, que los domingos no había nada y bueno, entró bien. Así que no, nada, yo lo único que siempre digo es que soy agradecido lo más a la gente, a los amigos, a todos aquellos que hacen Domingo en Familia. Y bueno, vamos a seguir trabajando hasta que el chasis nos dé, que podamos estar los domingos en la radio y vamos a estar haciendo este lindo programa. Así que nada, agradecimiento para todo el mundo. Gracias a ustedes por venir a hacerme la nota. Y bueno, como siempre, aquí nos va a encontrar. Y ahora vamos a compartir ya imágenes de lo que fue la mañana de hoy. El arribo a Federación de los colectivos, de los colectivos que trasladan jugadores, chicos de toda la provincia, para los Juegos Evita en Federación. Delegaciones de toda la provincia llegaron en unos 20 colectivos para la final provincial de fútbol. 1.100 personas aproximadamente que vienen a competir y a disfrutar de Federación. Además tendrán entrada termas y una cena de bienvenida. Para el día de mañana jueves compiten en seis canchas diferentes. Compiten la sub-14 en club estudiantes, en fútbol femenino y la sub-14 y sub-16 en club social. Sobre el tema, hablamos con Alejandra Corzo, directora municipal de deportes. Buenos días. Estamos con Alejandra Corzo en el marco de lo que es la final provincial de fútbol de los Juegos Evita. ¿Cómo estás? Y bueno, detallanos esto. Bueno, ¿cómo están? Bien. Bueno, acá ustedes ven el marco. Están todos los chicos llegando, las distintas delegaciones. Ya han llegado unos 5 o 6 colectivos. Son más o menos unos 20 colectivos que traen a todos los chicos de la provincia de Entre Ríos. Esta es la final provincial de fútbol. La esperamos durante todo el año porque esto trae un montón de beneficios para la ciudad. Son 1.100 personas que vienen a disfrutar de Federación y a competir también, a buscar su lugar en la final nacional para poder ir a viajar a la final nacional. Así que bueno, vos lo ves, el marco está muy lindo. Un hermoso día. Hoy van a poder disfrutar de las termas. Les hacemos una cena de bienvenida, una fiesta de bienvenida. Y mañana sí, empieza a partir de las 9 horas la competencia en 6 canchas diferentes, todas las categorías. ¿Cuáles son los equipos pederenses que van a competir? Tenemos fútbol femenino, tenemos la sub-14 del club estudiantes y después tenemos sub-14 y sub-16 masculino del club social. La verdad que estamos muy contentos porque de varones hace 2 o 3 años que no teníamos clasificados al local provincial y nos ponen muy contentos que puedan ser locales en esta disciplina. Sería muy bueno que los federalenses acompañen. Si vos querés, te entregamos ahora al FICTURE para que puedan informar los horarios que juegan las distintas categorías de federación. ¿Cuál es el nivel de competitividad que vamos a encontrar en esta competencia? Es un nivel muy alto, se ve mucho. Bueno, chicos, aparte es la edad justa, sí, que se puede ver, digamos, como los distintos deportistas, cómo se manejan y demás y otro tipo, digamos, de roce con otros equipos que por ahí tienen más o menor nivel. Pero bueno, está bueno medirse. Y bueno, ojalá y consigamos algún lugar en esa final nacional que todos quieren, es una buena experiencia, es una semana que se viaja a Mar del Plata y se compite con equipos de todo el país. Así que la verdad que apoyemos a los chicos de acá. ¿Qué novedades trae además de este septiembre? Bueno, después tenemos ciclismo, vamos a tener a fin de mes y bueno, tenemos algunos otros eventos más chiquitos pensados, pero el ciclismo que vamos a tener en Playa Bali, estamos muy contentos la otra vez que salió muy linda la carrera y pedimos una fecha más. Bueno, por ahí, con todo esto, no tengo bien presente el calendario, pero tenemos varias actividades. ¿Algo más, Alejandra, que quieras agregar? No, no, esperamos a todos los federalenses para apoyar a los deportistas locales y bueno, para recibir a todos estos chicos que nos visitan. Muchas gracias. Gracias a vos. Bien, mis amigos, hasta aquí compartimos este primer capítulo de noticias. Ahora hacemos una pausa y volvemos en instantes por Canal 2. Mes del jubilado en Palmares. Promo imperdible. Participa por 12 jubilaciones gratis. Sí, un año. Apurate, es por tiempo limitado. Efectivo en el acto Palmares. El futuro es hoy. El momento es ahora. Invertí seguro. Invertí en ladrillos. Edificio Monte Carlo 1. Precios preferenciales en las primeras unidades. Entrega del 20% y financiación en 24 o 36 meses. Inmobiliaria Monte Carlo. Creciendo junto al desarrollo de federación. Paraná 553. Teléfono 3456-51-2702. Un festejo. Un cumpleaños. Un encuentro de amigos. O un domingo cualquiera. Cualquier pretexto es bueno para disfrutar de la mejor carne. En Carnicería Carlitos queremos brindar calidad a nuestros clientes para que ese evento especial sea como lo planeaste. Carnicería Carlitos. De la carne nos ocupamos nosotros. Carnicería Carlitos. Racedo y las azaleas. Racedo y las azaleas. El futuro es hoy. El momento es ahora. Invertí seguro. Invertí en ladrillos. Edificio Monte Carlo 1. Precios preferenciales en las primeras unidades. Entrega del 20% y financiación en 24 o 36 meses. Inmobiliaria Monte Carlo. Creciendo junto al desarrollo de federación. Paraná 553. Teléfono 3456-512702. La solución es Leti Cardoso Evento. Absolutamente todo para tu evento. Casamientos, aniversarios, 15 años, todo. Gastronomía, servicio de lunch, fotografía, filmación, pista LED, cabinas de selfie, living y living LED. Vajillas, mantelería, mesas y sillas y mucho más. Leti Cardoso Evento. Avenida San Martín 34. Presupuesto sin cargo. Haciendo una seña, se congela el precio. Leti Cardoso. Eventos en general. Proyectá tu obra con los que saben. Proyectá con Luis Orellana. Maestro mayor de obras. Luis Orellana. Tu mejor proyecto. www.luisorellana.com.ar Llámanos. 345-528-8932. Hay una farmacia que siempre estuvo con vos en los momentos más felices. Y también en los momentos difíciles. Porque sabemos lo que hacemos y queremos lo mejor para vos. Somos tu farmacia. Somos Farmacia San José. Vení, visitanos. Trabajamos día a día para brindarte lo mejor. Farmacia San José. Hoy, más que nunca, estamos donde tenemos que estar. Frente al hospital. Y con cada federaense. Gracias. Retomamos el contacto con información. Seguimos con las instituciones. Ramón Briosi es presidente de la Asociación del Club Vecinal. Así, en realidad. Asociación Vecinal Exemplazamiento. Habla de la actualidad de esta institución. Que compite en la liga local. Habla en lo económico. Habla de lo deportivo. Y también cuenta de las categorías que están participando en esta nota. Bien. Bien, bien en lo económico bien, en lo deportivo bien. Venimos trabajando con dos categorías de inferior este año. En quinta y tercera. Y bueno, primera división. Una categoría que la armamos faltando tres semanas para iniciar el campeonato. Porque por ahí no conseguíamos el técnico. Y bueno, armamos una rápida, digamos. Y dentro de todo salió bien. Están dentro del grupo, digamos, para clasificar, Ramón. Sí, estamos dentro del grupo de clasificar los seis. Así que, bueno, la idea es eso. Poder clasificar. Y después de ahí, bueno, después de ir paso a paso, ¿no? Ramón, hay un detalle que vos marcaste. La parte económica. Todos los clubes con las entradas están perdiendo. ¿Cómo harías hoy vos una idea para mejorar esto? Sí, o sea, el tema de localidad. Perdés todas las localidades. Venís perdiendo. Nosotros en la última localidad que hicimos, perdimos 6.800 pesos. Te cuesta muchísimo recuperar eso. Y en este momento tenés muchas alternativas como para decir, bueno, vemos a ver qué opción tomamos para que recaudar más en entrada. O sea, por ejemplo, si te toca de local que cuando haces de local que con lo que recaudés en entrada cubra los gastos, que era lo que se hacía antes. Este año ya directamente no. Mantuvimos las entradas al mismo valor prácticamente del año pasado. Se aumentaron 10 pesos, 15, 20 en algunos. Y, bueno, sabemos que la policía se maneja con el precio del combustible. Entonces se nos fueron altísimos los costos de policía. Los árbitros aumentaron un 25% y nosotros mantenemos las entradas al mismo costo. O sea, que por eso por ahí se nos complica un poco. Pero ver qué alternativa tenemos. Hay varias. O sea, es sentarse con los directivos de la liga, los clubes y de los demás clubes y conversarlo. Bueno, hablábamos por ahí con su presidente Florín los otros días y nos comentaba que muy próximamente iba a citar a todos aquellos que les gusta del fútbol, a los referentes, a ver cómo sacar de este momento tan difícil a la liga, tirar ideas. ¿Sabés algo de eso? Y, o sea, tengo conocimiento por el delegado que tenemos de vecinal ahí dentro de la liga que sí que existe la posibilidad de una convocatoria. Y, bueno, estamos a la espera de eso, de que se haga esa convocatoria y de ahí ver y tirar todo eso en una mesa y después de ahí ir analizando. Por ahí una de las posibilidades que se manejaba era el fútbol femenino. O sea, está todo bien, el fútbol femenino lo tenés que hacer sí o sí. Lo mismo porque te lo está exigiendo el Consejo Federal, que el fútbol femenino lo tenés que tener. O sea, tampoco es una alternativa que decís vas a recaudar porque tenés gasto también a la vez. Ramón, vos sos un dirigente ya de varios años. ¿Crees que esta liga ha crecido a nivel de dirigente? Y, o sea, los dirigentes que desde que está esta liga fueron dos, o sea, dos grupos, digamos. El primero que fue cuando ya estaba Pedro Burna con Agustín Albornoz y, bueno, ahora la gente que está ahora. O sea, en la parte directiva tal vez que se haya crecido, o sea, sí se creció el tema de organización y todo. Lo que por ahí no se creció es el tema deportivo. O sea, vemos que se nos están cayendo clubes, se nos están cayendo categorías. Entonces, ves que en esa parte no crecimos. Lo que yo apuntaba a la pregunta es más que nada si hay diálogo, digamos, entre los clubes y la liga. Realmente si hay ese acercamiento que tienen que tener, digamos, porque a la liga lo hacen los clubes, ¿no? Sí, sí, o sea, cada delegado es parte de la liga, o sea, y representa a cada club. Sí, el diálogo siempre lo tuvimos, o sea, el buen diálogo siempre hubo, la buena predisposición hubo. Bueno, por ahí falta la parte final, la puntada final, que es cómo seguís creciendo en el tema deportivo y en el tema económico en conjunto con la liga y los clubes. Bueno, Ramón, te sacamos del trabajo por ahí, agradecerte por la nota y, bueno, las cámaras están abiertas, si querés agregar algo, algún deseo para tu equipo. No, o sea, siempre agradecido de ustedes, que siempre estuvieron a disposición. Y, bueno, dejame agradecerle a Mario Benítez, Mario Cuca, por el gran gesto que hizo en darle los botines al chiquito este de quinta división, que es de vecinal. Fue agradecido una liga, bueno, nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. Y, bueno, ahora públicamente se le hago el agradecimiento a Mario por ese gran gesto que él tuvo. Y, bueno, tenemos, gracias a él, muchos contactos. O sea, a mí me han llamado de Córdoba, de Radio Mitre Córdoba, me han llamado de Canal 12 de Córdoba. Estoy en comunicación con familias que son de Argentina, pero que viven en México y que para octubre nos van a hacer llegar material deportivo. Así que, no, con Mario seremos un agradecido de por vida. La verdad que sirvió el gesto, ¿no? Sirvió muchísimo. O sea, más allá de que todo lo que se reciba, lo que vamos a valorar siempre, lo humano de Mario, ¿no? O sea, eso lo vamos a valorar de por vida lo que él hizo. El que habló con nosotros fue Tabarés Santiago, concejal electo para la próxima gestión 2020 en adelante, o 2019-2023. Él es concejal electo para Federación por el Frente para la Victoria. Adelantó un poco su perfil de trabajo y dijo que se está trabajando muy bien en cuanto a la transición de gobierno. La verdad que todas las expectativas y de conformarnos el nuevo gobierno, el gobierno electo, puntualmente veo que se está trabajando bien en materia de transición, veo que hay colaboración tanto del gobierno que deja el municipio en diciembre con las autoridades que van a asumir. Así que, en ese sentido, veo muy positivo a la transición. ¿Qué es lo que te gustaría abordar desde las tablas del Consejo Deliberante? La industria, el turismo, para sobre todo favorecer a los que hoy no tienen trabajo. Bueno, la verdad que hoy vivimos una situación muy crítica. De alguna forma, como ustedes saben, yo soy una persona que no he participado hasta el momento en política partidaria y sí lo he hecho desde las asociaciones civiles y también desde la ciudadanía. Es la primera vez que conformo un armado político y una lista. Y, bueno, esta situación crítica va a meritar muchos desafíos el año que viene. Puntualmente, yo creo que primero hay que hacer un gran diagnóstico, un gran diagnóstico local de la ciudad sobre distintas problemáticas y después abordarlas a través del Consejo. Es bastante amplia la pregunta, pero como saben ustedes, yo estoy muy vinculado a cuestiones urbanísticas, de cultura, de movilidad. Sería el campo donde yo puedo desarrollarme, pero también obviamente forma parte de un proyecto que pone el ojo o el foco en las personas, o sea, un proyecto popular que va a intentar dar respuesta y solución a las problemáticas populares. Y en ese sentido, lo primero que se nos ocurre es la palabra inclusión cuando empecemos a trabajar los proyectos. ¿Cómo se vienen preparando para octubre? Bueno, momentáneamente se sigue trabajando en la campaña para las elecciones. La verdad que se trabajó, yo trabajé fiscalizando en las PASO del 11 de agosto. Se sigue charlando con los vecinos, un poco explicando el porqué hay que acompañar la fórmula del Partido Justicialista. Y bueno, trabajaremos también ese día en la fiscalización de la elección. ¿Te gustaría llevar adelante proyectos de tono ambiental? Totalmente, yo creo que es muy necesario en la ciudad avanzar con cuestiones ambientales. Prácticamente estamos en cero. Por ahí necesitaríamos también la colaboración de la ciudadanía en ese sentido. Y sería muy importante que empiecen a activar personas, digamos, individualmente o a través de ONG para impulsar proyectos y tener una ciudad mucho más sustentable a la que es en la actualidad Federación. ¿Te gustaría también que se desarrollen algunas que otras cuestiones, o sea, políticas de Estado, políticas públicas que tengan que ver con salud, educación, seguridad? Es decir, que todo se junta con todo y hacer un conglomerado de ideas. Sí, totalmente. Por ahí es una de las problemáticas que tenemos en la actualidad, donde se nota que no hay mucha información que pase de área a área o se trabaja por ahí de manera separada. Yo creo que tiene que estar... Obviamente yo voy a ocupar un lugar en el Consejo, ¿no? Por ahí la pregunta que vos me hacés va más dirigida a una cuestión ejecutiva. Pero sí, con Ricardo Bravo en las charlas que tuvimos hablamos de tener reuniones de gabinetes con los concejales y que los concejales electos por nuestro partido estén en contacto directo con directores o secretarios de áreas, así estemos constantemente informados de cuáles son las problemáticas y de qué herramientas jurídicas del Consejo o qué gestiones debemos hacer para encontrar la solución a cada problemática en cada área. ¿Los concejales electos del justicialismo ya están manteniendo reuniones para coordinar lo que se van a hacer estos cuatro años? Sí, nosotros nos hemos reunido, hemos aunado criterios, sabemos que tenemos que trabajar mucho, o sea va a ser un año muy complicado, la situación del país en general y las políticas macroeconómicas desarrolladas por Cambiemos lamentablemente han llevado al país a una situación crítica, por eso ya se ve que hay concejales que están trabajando por ejemplo en cuestiones de cooperativismo, en cuestiones que de alguna manera vengan a resolver en primer lugar la cuestión de la falta de trabajo que hay en la localidad, como también hay que poner el ojo en la cuestión turística, tenemos un panorama totalmente distinto el año que viene, que tenemos que ver cómo se empieza a resolver y como te digo siempre, por lo menos desde mi primer charla con Bravo, cuando me convocó a trabajar en el proyecto siempre fue la idea de tener una gestión digamos integrada, tanto las áreas, sea producción, turismo, cultura o el área de acción social que es muy importante, relacionada directamente con el consejo y con los concejales para que digamos haya una conexión importante y no se malgaste por ahí ni trabajo ni recursos públicos en la función. Bueno, sobre el final mis amigos tenemos que compartir una noticia que hoy a la mañana preocupó mucho, le sustrajeron al Club Estudiantes con mucho esfuerzo ha conseguido todo esto con mucha gestión, con mucho sacrificio económico, una importante cantidad de cable subterráneo para la iluminación del estadio, la iluminación de la cancha, se lo habían robado, fue un accionar muy rápido del cuerpo de policías de nuestra ciudad que debemos destacar, mencionar, quienes queremos al Club Estudiantes sabemos de todo este esfuerzo y obviamente nos sentimos contentos porque sobre el atardecer de este día jueves, miércoles debo decir, perdón, se pudo conocer que la División de Investigaciones pudo dar con los autores del hecho y pudo recuperar el cable. De acuerdo al informe policial dice lo siguiente, en el marco de actuaciones previsionales iniciadas en la fecha por el supuesto delito de robos en prejuicio del Club Deportivo Estudiantes de nuestra ciudad donde personas desconocidas ingresaron al mencionado club y de la cancha fútbol 11 y sustrajeron 45 metros de cable subterráneo ubicado detrás de uno de los arcos siendo las 17 horas de este día miércoles División Investigaciones logró dar con el elemento sustraído en un domicilio de casi La Prida del barrio Estudiantes 1 de esta ciudad en poder de una persona de sexo masculino de sólo 17 años de edad. Aparentemente el vecino del club fue el que sustrajo este cable que es muy costoso pero muy útil para la institución Albiurroja. Bueno, por un lado la alegría de saber que se ha recuperado y por otro lado, bueno, saber que hay gente que todavía sigue haciendo daño a las instituciones deportivas. Mis amigos, cerramos nuestra edición de hoy con este informe meteorológico de la Agencia Infoclima para encontrarnos mañana. Que tengan todos ustedes una muy buena jornada. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Miércoles con ambiente frío en todo el territorio nacional. Cielo parcialmente nublado y el viento que va a estar soplando del sector este-sudeste para la franja central del país donde persisten las heladas matinales al sur de la provincia de Buenos Aires, en La Pampa y al sur de la provincia de Córdoba. Ambiente muy frío también en la Patagonia y ventoso. Mientras tanto, en el norte del litoral continúa la mañana fría típica de esta estación del año con valores térmicos entre 7 y 8 grados. En la región central del país, como ya te comenté, el viento va a estar soplando del sector este-sudeste aportando humedad al ambiente. Es por eso que puede que ocurran algunas lloviznas en la costa atlántica a primera hora de la jornada, pero con mejoras temporarias. Además, se esperan heladas matinales para el sur de la provincia de Buenos Aires, La Pampa y el sur del litoral. En la región Cuyana se espera un ambiente muy muy frío, temperaturas que van a estar en un grado bajo cero para la provincia de Mendoza con cielo cubierto. Noroeste argentino también la nubosidad irá en aumento con una mañana muy fría. Atención a salir bien abrigados de casa. Y en la Patagonia argentina se espera que esté ventoso la jornada de este miércoles. También temperaturas típicas de esta estación del año. 6 grados bajo cero para Bariloche y también nevadas en la zona cordillerana y precordillerana desde Neuquén hasta Santa Cruz. Hasta la próxima. Muchas gracias. Y Nexon aprovecha 10% de descuento. Más 12 cuotas sin interés en todos los productos. Solicitando tu tarjeta con Sumax o crédito Nexon. Nexon. A tu alcance. El futuro es hoy. El momento es ahora. Invertí seguro. Invertí en ladrillos. Edificio Monte Carlo 1. Precios preferenciales en las primeras unidades. Entrega del 20% y financiación en 24 o 36 meses. Inmobiliaria Monte Carlo. Creciendo junto al desarrollo de federación. Paraná 553. Teléfono 3456-512702. Mes del jubilado en Palmares. Promo imperdible. Participa por 12 jubilaciones gratis. Sí, un año. Apurate. Es por tiempo limitado. Efectivo en el acto. Palmares. El futuro es hoy. El momento es ahora. Invertí seguro. Invertí en ladrillos. Edificio Monte Carlo 1. Precios preferenciales en las primeras unidades. Entrega del 20% y financiación en 24 o 36 meses. Inmobiliaria Monte Carlo. Creciendo junto al desarrollo de federación. Paraná 553. Teléfono 3456-512702. Destacados de la semana. Entre Ríos exporta por primera vez madera de pino y eucaliptus. Desde el puerto de Ibicuí, zarpó hacia China el primer embarque de maderas de pino y eucaliptus. Allí se completó la carga que se inició en Concepción del Uruguay y que alcanzó las 38.000 toneladas de madera. La provincia finalizará jardines de infantes que paralizó Nación. El gobernador Gustavo Bordet firmó los contratos para la culminación de dos jardines de infantes en Villahuay y Colonia Avellaneda. Forman parte de los 14 establecimientos destinados a la provincia del programa 3.000 jardines que fueron paralizados en 2018 por el gobierno nacional. Bordet impulsa la integración con Uruguay. El gobernador, junto a sus pares de corrientes y misiones, inauguró el Consulado General de la República Oriental del Uruguay en Paraná. La nueva sede consular también tiene jurisdicción sobre corrientes y misiones y afianzará las relaciones con Uruguay y entre las provincias de la Mesopotamia. La importancia de poder estar hoy con esta actividad tan importante en la capital de la provincia, con un hecho que va sin lugar a duda a potenciar todo lo mucho y bueno que venimos trabajando con Uruguay. Primero Entre Ríos. Primero Vos. Gobierno de Entre Ríos.